Eran las 10 de la noche de este martes y así lucían los exteriores del registro civil en Cuenca. La gente seguía llegando con cartones, cobijas y almohadas. Ya para la medianoche el panorama varió drásticamente. Decenas de ciudadanos decidieron dormir en medio de la noche y el frío, para lograr un turno en busca del pasaporte. Creo que aquí en el registro civil estamos olvidados, no hay una autoridad que nos tome en cuenta. La situación se viene repitiendo ya por varias semanas. Existen ciudadanos que llevan días buscando renovar o sacar su pasaporte, y no lo han logrado. Por eso están aquí. Pasar frío, hambre, malas noches. Yo tengo 68 años, siento frío, o sea, siento dolorido de cuerpo, todo mal. Bueno, me gusta cogiendo el puesto aquí desde ayer, a las 5 de la mañana. ¿No han logrado ser atendidos todavía? No. Son de diferentes provincias, como Cañar y Morona, Santiago. Y luego, buscan su pasaporte por una razón, migrar, principalmente a los Estados Unidos. Creo que todos estamos con el mismo propósito aquí, ¿no? Que no, aquí estamos en crisis, ¿no? No hay plata, no hay trabajo. Mientras tanto, para este miércoles, las autoridades anuncian la conformación de una veeduría ciudadana y una comisión técnica para tratar de resolver este problema. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.